Haga el cambio por Pitalito, marque L5, Omar H. Muepas, al Consejo, por la comunidad, la tercera edad y la discapacidad, L5, vivienda digna, el deporte, el campo, los jóvenes, las mujeres y los niños, marque L5, L5 está en tus manos. Con el Partido Liberal y con el 5 de Omar H. Con el Partido Liberal y con el 5 de Omar H.